y capi que toque a mí no que algo porque estamos viendo aquí cosas pero todo bien qué tal echábamos de menos bueno yo voy a difamar un poco y decir no es que no viene porque no me invitaron algo así sabes o sea a ver ahora josé yo somos la pareja de moda de las finanzas estamos bien pero juega eso te echa de menos los nuevos manjer y munger y y baffet modestia aparte sabes además no tuviste que llegar a los 90 años para llegar a los suyos un tres añitos y tal ya estamos ahí qué tal cómo va la semana hoy estamos rebotando nosotros cómo estáis semana mi vida es momentum soldados de momentum entonces en ese sentido bien oye y en argentina qué pasa josé qué pasa en argentina en qué rubro hombre a ver la semana hace dos semanas tuvimos 5.000 visualizaciones 20% eran argentinas no la semana anterior estás al último vídeo 4.000 y no hay ni un argentino que ha pasado en argentina estáis de vacaciones hay alguna huelga el contenido era demasiado bueno y dijeron no esto no no la verdad la verdad que no desconozco no 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 encuentro motivos no estoy estoy preocupado no sé no sé qué hemos hecho que le hemos hecho a tu patria es el algoritmo el algoritmo pues no los caprichos del algoritmo esta semana ha sudado de ir a argentina venga espera tengo que quitar esto y si no no se me va la barra de abajo y es molesto venga vete no se va eh no se va no no me digas eso tío que me da el toc bueno antes de empezar lo que sí que podemos decir es siempre se agradece un like que la gente se suscriba a nuestro canal y por supuesto poner comentarios entonces mientras veis este fondo de ciprés esto es la última novedad entre los youtubers vale este tipo de que no son fallos porque está todo preparado entonces aprovechamos pedimos el like pedimos el subscribe y pedimos también que nos dejéis cualquier comentario para ir para ir comentando luego los podemos poner en pantalla que en el fondo esto es estricto o directo verdad verdad ya estamos no si es que hoy traes traes al al te amo para mi eh ha hablado Jamie Dimon y la ha liado bastante eh es que se la amo la ha liado bastante porque a ver no sé es como si aparece un extraterrestre y te dice mirad lo que ahora veremos lo que ha dicho pero ha sido eso incendiario empezamos lógicamente con la parte de américa y yo me había puesto el recordatorio para pedir el like pero ya no hace falta porque han hecho mis compañeros ves ciprés pide el like copón vale pues eso sigamos vale entonces la cagué yo un poco ¿no? no no la cagué yo porque se me quedó la barra ahí y estaba molestando no 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 la culpa es de José yo ante la duda sí 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 digamos la verdad si queréis os pongo a Elvis otra vez eh mira la culpa es de José venga va salimos venga en total esta semana ha habido unas declaraciones en la en la televisión india de Jamie Dimon hablando sobre que el mundo no está preparado para los tipos de interés al 7% en Estados Unidos es normal que no esté preparado porque hasta que tú lo has dicho Jamie nadie se planteaba que pudiésemos traer los tipos de interés al 7% hasta este nadie se lo planteaba ¿qué pasa? que ahora como lo ha dicho Jamie Dimon que no es como si lo digo yo lo ha dicho Jamie Dimon CEO de JP Morgan es lo mismo es parecido porque a ver aquí ya sabes que somos grandes influencers entonces lo que decimos pues pero Jamie pues también es importante y y claro a ver no ha dicho que vayan a subir los tipos al 7% él lo que ha dicho es que ha estado hablando con amigos suyos Grandi Coyoni gestores y les ha preguntado si estaban preparados para ver los tipos de interés al 7% la respuesta nos la podemos imaginar todos o sea no y además que para el mundo entero pues sería una situación muy complicada por la falta de liquidez global que causaría que a ver dentro del mundo de la conspiración puede formar parte para el gran reset ir al liar la pardísima utilizando tampoco es que estamos tan lejos de ese nivel estamos 4 y medio claro ahora las subidas van 0.25 a 0.25 serían a ese ritmo serían muchos meses para ya pero claro la pregunta es ¿está el mundo preparado para un 6? es decir a ver el 6 es la cifra que dio Hartnett como una condición para un desplome bursátil y parecía imposible de llegar sí ahora estamos o sea Jamie Dimon está a tu nivel y Hartnett me está copiando a mí básicamente exacto ahora cuando da cuando da este mensaje lo que lo que quiere decir es un aviso de que no lo lleven ahí trata de meter miedo a quien le quiere meter miedo con este mensaje yo creo que es un ojo cuidado del libro pero a quien para que no lo hagan a ver a ver claro date cuenta que el bueno de Jamie está en una situación a mi gusto muy buena como banco ¿por qué? porque esto ya lo hablamos además sabéis que trajimos los resultados de JP Morgan varias veces y son unos tipos de interés que a ellos les viene muy bien porque con estos tipos de interés ellos ganan mucho dinero pero ¿qué hay? cuando eres un banco ¿cuál es? que hay una recesión gorda y que esa recesión lo que implique es muchísimos impagos y esos impagos son pérdidas para los bancos ¿vale? y si se llega una recesión extrema pues lo que implica son pérdidas extremas para los bancos entonces ¿qué es lo que quiere Jamie Dimon? que no se toque nada lo que quiere Jamie Dimon es que los tipos se queden así y sobre todo que se queden durante un tiempo ¿vale? y esos trimestres que se queden los tipos aquí ellos aseguran que por un lado no revientas la economía por lo que la morosidad no les va a subir demasiado y se aseguran que sus tipos de interés, su diferencial del que ellos ganan es muy alto durante un espacio grande de tiempo entonces Jamie dice no toques claro o sea que es un aviso para que no lo pongan a 7 para que no lo pongan a 7 y al mismo tiempo también te está diciendo que no ve que los tipos vayan a ponerse al 2 en 4 días no y entonces lo que vamos a repasar hoy es si este miedo está fundado o es una exageración o un clickbait de Jamie ¿vale? o sea que eso es la parte gorda del programa luego tenemos que repasar China tenemos que repasar Europa la situación del mercado un poquito vas a traer algo de China totalmente unexpected ¿eh? que es poco esta semana es poco no hemos hablado no he puesto nada ni de ver grande y tal porque al final son cosas que nos alargamos mucho no habrá tiempo esa parte lo debemos hacer un poco más rápido entonces aquí están los 4 jinetes inflacionarios vamos a repasar durante este programa si todos ellos van a aparecer los próximos meses o no en concreto la parte de alimentos que sepáis que José ha hecho una de sus grandes investigaciones y ha ido buscando uno por uno los 4 que están más afectados últimamente por subidas de precio los motivos ¿vale? que nos lo va a mostrar entonces vamos a empezar primero de todo el CEO de Continental que es una empresa que se dedica al shale al shale oil y al shale gas ha dicho que si no hay un esfuerzo importante en nuevas perforaciones el petróleo se va a 150 dólares bueno recordemos que la semana pasada también dijimos que el de Chevron decía que lo veía fácilmente en Sian si hombre 100% lo ve fácilmente si debe estar en 95% me refiero tampoco es que el de Chevron bueno pero era no pero eran declaraciones de cuando estaba a 90% o sea uno habla así está más abajo está subido muy rápido está subido muy rápido sí yo yo no estoy de acuerdo con esto a ver a ver aquí hay un punto eh muy importante no dice cuándo eh yo no estoy de acuerdo con que que se vaya o no a 150 el oil dependa de más drilling yo creo que el de precio los saudis junto a los rusos junto a otros miembros de la OPEC tienen tienen la mano ganadora lo que hemos visto hasta ahora es que a los saudis no les tiembla la mano en quitar un millón de barriles y si tienen que quitar medio millón más lo van a quitar y en ese sentido yo creo que también hay un punto de probablemente a los chinos se les hace un precio amigo que sabemos que los rusos ya les hacen entonces claro imagínate un petróleo de 120 es un petróleo de 120 para Estados Unidos es un petróleo de 120 para Canadá es un petróleo de 120 para Europa pero un petróleo de 120 no es un petróleo de 120 para China porque es posible que esos 120 a China le cuesten 85, 90 por parte de los rusos y es posible que los saudis también les hagan cierto precio amigo entonces yo no creo que con que o sea tú piensa ahora meten drilling en Estados Unidos vale lo meten hoy esos barriles metes hoy tres, cuatro, cinco mil millones de dólares en drilling en Estados Unidos ¿cuándo llegan esos barriles? pero no es que eso que te he dicho que aquí el punto es que no ha dicho cuándo porque esto puede estar hablando de a un lustro vista vete a saber no lo sabemos la cuestión es que esto viene sumado a lo que dijo el señor de Chevron y lo que está claro es que todo el mundo en la industria espera precios altos son los que se dedican al tema eso sí salvo que vayamos a una recesión grande y haya más tú sabes que aquí y esto pasa mucho con el petróleo una parte es los fundamentales de oferta y demanda y otra parte es la narrativa si nos vamos a un punto donde la narrativa recesión es esto otra vez 2008 esto no sé qué el petróleo se puede ir perfectamente de 100 a 70 digo por narrativa ojo eh es que ahí me parece que ahí es donde está el tira y afloje me parece de la reserva lo que venimos comentando de la reserva federal con los grandes productores o sea la reserva federal quiere dejar el precio quiere tratar de frenar el precio subiendo tasas para frenar para enfriar la economía y del otro lado tenés a los que tienen el poder de poner o sacar barriles y está para mí siendo mucho más poderoso la oferta y demanda por la OPEP a 70 es un margen que puede ser perfectamente porque está claro que la OPEP más o menos está de acuerdo entre esos precios el tema es que aunque hay una recesión grande hay que ver dónde porque si la India crece al 7% anual y China crece al 5% y la India crece al 4% eso es una demanda una venta de demanda de petróleo monstruosa entonces por mucho que en Europa estemos ahí en la mierda pues habrá que ver qué pasa con esa demanda porque está en máximos históricos hoy yo quiero hacer una reflexión reflexión del capi eh venga reflexión vale lo que os tenéis que fijar es la volatilidad enorme que hay ya no sólo en el precio sino que hay en la narrativa dentro del hoy no olvidemos que hace apenas mes y medio dos meses dos suba y de negación más listo del mundo menos porque había cogido y había estado gastando las reservas estratégicas a precios mucho mayores el hoy llevaba uno dos tres meses bajando el hoy le estaba haciendo recuerdo mal por los 70 y demás y entonces decían wow es que ahora va a poder empezar a meter millones de barriles de vuelta a la reserva estratégica a 70 cuando se los había gastado a 75 a 80 a 85 dos meses después eh trader yo lamentablemente vuelve a ser poco más que que un capi no hacerlo el trade claro pero ese es el tema lo curioso es que lo intentó intentó cerrar el trade pidió x millones de barriles a un precio básicamente se rieron de él los saudis llegaron le vieron la mano y cuando le vieron la jugada cogieron y los saudis envidaron aquí estamos en 95 ahora entonces claro ahora ellos están en un punto con reservas bajas están en un punto que la producción en eeuu la capacidad de incrementarla es nula y están en un punto donde los amigos que tienen para incrementar la capacidad son pocos principales productores Rusia claramente no es amigo Arabia Saudí a día de hoy no es amigo China produce lo suyo no es que sea tanto pero van por su lado Irán tampoco es que sea amigo se tienen amigos no son amigos Venezuela ahora parece que Venezuela es el nuevo amigo pero también necesita mucho gasto de capital no va a ser automático en Venezuela hay que meter mucho dinero porque estaba todo todo lo que es la infraestructura muy mal entonces no tienen cartas la única carta para mí que tienen es si quieren explotar la carta de la de la recesión vale y que sea esa narrativa lo que te lo baje lo que pasa es que claro tienes que pensar TIPRES porque obviamente los americanos tienen muchos intereses uno es bajar el hoy pero si tú bajas el hoy con un mensaje de recesión ha costado un día de standard and pools a ti no te compensa sabes entonces claro están bastante J puntos 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 claro y ahí dejo mi reflexión TIPRES vale vale pues volvemos a la pantalla la cosa es que esta semana junto con estas declaraciones que hemos visto anteriormente más las que vimos de Chevron la semana pasada ha habido un cambio de narrativa interesante en varios personajes por ejemplo Goldman ha dicho que lo de cortar relaciones con el con los combustibles fósiles que ni de coña que son muy necesarios para la transición energética para la seguridad energética nacional y que de momento que nada que hay que seguir apoyándoles porque sería un gran riesgo para la economía y bla 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 esto es un discurso que cambia mucho de lo que podíamos ver hace dos años o incluso un año ¿no? ya es un cambio importante también tenemos otra curiosidad y es que Lego intentó producir sus piezas utilizando productos que no derivasen del petróleo y no ha sido capaz al final dicen que han hecho cálculos y con esto con el sustituto emitían aún más CO2 creo que era con botellas reciclables con botellas de plástico o sea la huella de carbono era peor que utilizando petróleo si a quien llama huella de carbono a que se nos disparan los costes también la huella de carbono vale para todo lo aguanta todo no os preocupéis claro vale yo la próxima vez la próxima vez que esté por aquí y me digan oye vete al supermercado a comprar algo voy a decir la huella de carbono no eh no te peras super que la huella de carbono no me... además no he puesto la noticia pero Rishi Sunak ha hecho un paso atrás clarísimo con toda la implementación de la de los las políticas de ESG a nivel energético posponiéndolas muchos años y bueno ha sido ha sido también ha llamado muchísimo la atención porque ha sido un cambio un giro bueno no de 180 grados no es que diga no ya no pasa ya pasamos del tema este del ESG pero sí que es un cambio de discurso brutal en plan no tienes slide de Rishi no no la tengo pero bueno al final sería es una noticia más y también he visto ahora que la suministra del interior creo que ha dicho que ha fracasado el proyecto multicultural la multiculturalidad ha fracasado ha hecho suministra que viene de que tiene origen me da pena que no lo hayas puesto porque para meterme con el agosto con Rishi pero bueno al final al final al final esta semana hemos tenido definición definición de Rishi no me lleva nada es un cantamañanas ya está vale la cuestión es que como veis hay muchos actores del mundo financiero y político que esta semana se han puesto de acuerdo para hacer declaraciones que hace apenas un año incluso seis meses un año y medio pues hubiesen sido muy sorprendentes entonces algo está cambiando la guerra yo creo que está afectando la guerra económica con China nada más la guerra la guerra física con Rusia y cuando se tensan mucho las cuerdas al final las tonterías pues hay que dejarlas a un lado y ponerse serios y me congratula ver que tienen dos dedos de frente y igual que los alemanes se pusieron a quemar carbón como hijos de puta el año pasado pues me alegra ver que parece ser que están recapacitando y van a darle al petróleo el apoyo que necesita porque es que forma parte esencial de nuestro ciclo económico por eso que has dicho no nada no porque yo estoy intentando cuidarme que si puntos suspensivos y tal y si tal ya empiezo yo a decir cosas desde el principio avísamelo primero pasa nada a ver esto es histórico es histórico como veis hemos tratado un poco la parte de energía ahora estamos en la parte del empleo es esta noticia la única pero es que es tan sorprendente que yo creo que ya nos va a ser para todo en Estados Unidos se está instalando una cultura de la manifestación es un artículo que he visto de la BBC creo que la Inglaterra la van de eso y el señor Biden pues no se le ha ocurrido otra cosa que ir a Detroit con los manifestantes que están pidiendo subidas salariales y apoyarles y decirles que resistan y que exijan mejoras salariales esto es algo que nunca había pasado sobre todo porque de mismo modo que a mí me parece muy bien que los empleados de bueno cualquier empleado exija que les suban el salario de una forma de la inflación porque no tiene culpa de que en fin las burradas que han estado haciendo los políticos en los últimos años uno de los principales responsables de que en todo Occidente estemos sufriendo una inflación galopante es este señor que tiene la cara dura a mí me parece que igual es familiar igual de Antonio Sánchez porque hay que tener la cara de hormigón armado para ir ahí y animar a la gente eso no protestar protestar como si no fuese con él como si él no tuviese nada que ver bueno en todo caso sabemos que las manifestaciones están ahí la exigencia por parte de los pocos sindicatos que quedan funcionales hoy en día está ahí y que se está propagando por todas partes en España no tanto porque como gobierna de izquierda pues aquí nunca pasa nada pero por el resto del mundo civilizado sí tengo una pregunta ¿tú crees que Joe Biden tiene acciones de Tesla? no lo sé no creo porque Elon es muy facha pero tú sabes que precisamente hay muchos artículos que yo he leído al respecto de estas manifestaciones que está habiendo en toda esa zona de Detroit obviamente afectando a las marcas clásicas y legendarias americanas el principal beneficiado es Tesla ¿sabes por qué? porque Tesla no tiene sindicatos claro además ¿sabes por qué Tesla no tiene sindicatos? porque los trabajadores de Tesla no quieren tener sindicatos bueno es que creo que si alguno quiere tenerlo él lo va a despedir al momento es que ¿sabes lo que pasa? que el tema con el tema de los sindicatos de Elon es que hay muchos de los muchos no sé si muchos incluso todos los trabajadores de Tesla tienen acciones de la empresa es decir tienen programas de acciones y demás entonces es un punto de ¿para qué te vas a liar con los sindicatos si ganamos más dinero con esto? ya la verdad es que ganará mucho dinero con las acciones el tema de Tesla que tenga sindicatos o no la realidad es que el gran beneficiado a día de hoy es Tesla ¿vale? eso la gente lo tiene que ver pues ahí está pero antes de seguir quiero poner este comentario dice Valteresa 90 grande ese micro capi se merece dos likes Valteresa no tengo ningún micro puesto es el del ordenador y con esto voy a hacer una reflexión hoy estoy desatado hoy voy a hacer una reflexión que menos es más no hay micro es el del ordenador se me escucha bien ¿para qué cambiar? joder mancho vale sigamos otro de los factores más importantes para la inflación en Estados Unidos es la vivienda y esta semana tenemos un dato bastante complicado y es que los precios están ya subiendo un 6% intranual 6,8% entonces cuidado porque están subiendo los precios un 6% intranual con un nivel de affordability es decir de accesibilidad para la gente bajísimo más bajo que en el peor momento antes de la crisis subprime y que no se ha visto desde los años 90 ¿vale? está carísimo el acceso a la vivienda y aún ya así los precios están subiendo no vamos a extendernos mucho porque la semana pasada parte de los motivos que es la la gran falta de inventario que hay hay muy pocas casas disponibles en Estados Unidos muy pocos pisos y a pesar de los altos tipos de intereses hipotecas carísimas también porque sabéis que los bancos le están vendiendo hipotecas al 7 ahora ya están al 7,5 y van cambiando el 8% pero les dicen no te preocupes que dentro de dos años tú refinances esto al 4 cuando la Fed baja los tipos o si la Fed no baja tipos veremos qué pasa arréglate y ojo a esto porque es muy interesante al mismo tiempo que tenemos subidas en el precio de la vivienda tenemos bajadas en el número de viviendas vendidas de transacciones se han vendido menos que en el mes anterior y bueno pues esto va en contra de lo que es habitual es decir debemos esperar que si el número de ventas se reduce el precio bajara pues no ha sido así entonces no está bajando el precio de la vivienda a pesar de que el mercado sí que se está frenando a nivel de transacciones pero quizás eso es porque es un indicador digamos adelantado es decir primero tienes que vender menos para que la gente que tiene las casas a la venta sienta esa presión y tenga que bajar precios para venderlas puede ser puede ser pero bueno ya ves que el año pasado hubo bastante frenazo y aguantó muy bien el precio la verdad está aguantando muy 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 bien el precio de la vivienda en Estados Unidos no quiere bajar también al final del programa veremos una noticia que nos lo explica un poco y es que yo creo que hay bastante miedo al dólar y al final los activos tangibles pues están teniendo un premio se me ocurre porque son datos bastante complicados de tragar sobre todo porque es que estamos hablando de hipotecas carísimas la hipoteca está al 7,5% es muchísimo vale entonces terminamos con los alimentos Morgan Stanley ha avisado de que debido a problemas climáticos por culpa del niño hay varios países que son productores importantes de algunos de estos alimentos que están tan disparos de precio que va a tener situaciones complicadas lo cual puede provocar una escasez que impacte duramente en el precio de alimentos como el azúcar el cacao y demás aquí tenéis unos cuantos de los que están más en peligro como Zambique Nigeria Ghana Kenia Costa de Marfil y Costa de Marfil entre otros vale entonces ahora es el momento de pasar a la pantalla de José y que miremos de los distintos alimentos que están sufriendo sufridas de precios importante los motivos vale José así que ahí coges tú el mando ahora bueno un poco acá yo lo que quería era tomar el gráfico de la semana pasada que me llamó la atención que compartiste vos y me llamó la atención principalmente que estos cuatro commodities uno uno no estrictamente commodity pero me llamó la atención que estuvieran tan tan para arriba en relación a los últimos años y bueno tomándolos varios años para atrás a precios muy muy elevados el azúcar el aceite de oliva el cacao y el jugo de naranja pero lo que más me a mí siempre me hacen estas cosas de las diferencias o las cosas que uno toma quizá como algo de sentido común o que el mercado siempre las piensa linealmente que es que si se suben las tasas de interés generalmente los precios de los commodities deberían bajar y en este caso lo que estamos viendo es justamente lo contrario por eso lo titulaba un poco el bono a 10 años que pasó de rendir un 0,45% en el 2020 a estar tocando 4,5% ayer hoy y tenemos a la vez todos estos commodities que tuvieron esta subida enorme ¿por qué tuvieron esta subida enorme? porque más que pesar una posible recesión lo que pesó fue más diferentes motivos de oferta y demanda y ahí es donde yo quería más o menos entender un poco qué es lo que había pasado con cada uno en el caso del azúcar los principales productores son Brasil India bueno la Unión Europea y Tailandia ¿qué pasó en los últimos meses y año en el caso del azúcar? más o menos por julio agosto hubo escasez de lluvia o sea hubo ya sabemos en India generalmente hay dos veces al año siempre hay los monzones que son importantes para todos los productos alimenticios que producen ahí ya sea azúcar o también es muy importante también para el tema del arroz en el caso del azúcar hasta julio más o menos julio-agosto hubo lluvias mucho menores a lo esperado con lo cual se advertía que iba a haber menos producción e incluso el gobierno de India había impuesto es como que pone determinados montos permitidos para exportar y había puesto un monto bastante más más chico para exportar después también se dio es como que justo se dieron varias situaciones juntas que en varios acá en el caso del azúcar en dos o tres países a la vez en Tailandia también hubo menos lluvias y además lo que comentan algo muy puntual que había menos que por un tema de costos había muchos productores que en vez de estar produciendo caña de azúcar estaban produciendo yuca acá en Argentina le llamamos mandioca no sé cómo le llaman ahí en España y nos lo diga a la gente en comentarios bien metido acá se le dice mandioca porque eso lo tengo seguro acá en la no sé qué es la yuca ni la mandioca José cosa vuestra americana en comentarios alguien nos lo dice porque la gente que nos sigue ya me imagino que alguien ahí está buscando y lo que decían que como estaba también a buen precio ese producto hubo mucha gente que decidió pasarse a eso y que además requiere menos costos de trabajo para para cosecharlo porque es más más trabajoso la cosecha de la caña de azúcar y Brasil en Brasil lo que lo que está pasando es justamente quizá un poco lo contrario es que está habiendo un aumento grande de producción de maíz y que ese el maíz se está usando para el etanol y en vez de usar caña de azúcar para producir bioetanol al pasar a producirse a través del maíz se está liberando producción de caña de azúcar pero lo que se dice es que igual no llega la demanda que está habiendo y la caída de producción que se espera tanto de India como de Tailandia en el caso de la producción de Brasil que es grande no está llegando a cubrir o hay expectativas de que no llegue a cubrir la caída de producción de los otros países vale y lo otro que también es me parece una cosa un poco para para reflexionar sí sí es una locura lo de etanol es una auténtica locura o sea yo no sé cómo se les ocurre utilizar productos alimenticios para producir combustible en lugar de hacer putos agujeros porque al final matarán a gente o sea al final habrá momentos que habrá escasez y es una locura muy grande pero bueno hoy no se puede hacer el gran el gran el gran gracias un saludo desde aquí yuca pero es que ya ya es que claro aquí buscamos la excelencia entonces Daniel Gómez Sañé nos dice todo esto la yuca la mandioca el aipín la guacamota el casable la casaba el lumo vale entonces ya tenemos todas las definiciones Momentum Financial vuestro canal favorito de botánica pero y como le dicen ahí en España yo creo que es yuca en España pero yo no sé qué es la yuca claro yo a ver a mí me dices encuéntrame la yuca en todo esto no te lo hagas vale vale no no pensaba no fuese yo aquí el único tonto del culo vale vale venga sigamos como aliciante una de las últimas noticias que hubo es que hubo más lluvias en las últimas semanas en India y se espera que la temporada no podría ser no sería tan mala me quedo un poco también con lo que decía el capi antes de las narrativas como de repente si en los commodities se arman todo el día narrativas que en algunos casos tienen un sustento real a veces no lo tienen pero es como que determinada narrativa es fuerte por un tiempo e incluso podés llegar a ver que haya aumentos importantes en los precios de esos commodities hasta que cambie la narrativa sea real o no del todo a nivel fundamental lo que se está diciendo es que exacto sí bueno en el cacao también se da algo ahora vamos a hablar también suba importante tomando los últimos cinco años los principales productores son Costa de Marfil Ghana Ecuador Camerún Nigeria y lo que busqué el informe de la International Cocoa Organization que es como el OPEP del cacao que hace informes mensuales sobre la situación de producción y también por qué a qué se debe esta subida del precio del cacao hubo muchas fuertes lluvias en África Occidental básicamente en donde está la producción en Ghana en Costa de Marfil y ahí hubo dos hubo como un brote de dos enfermedades el virus del cacao hinchado y del el Black Pod que han que van a mermar la producción y van a influir en la cantidad se espera que influyan en la cantidad de producción además los los altos costos de los insumos fertilizantes o agroquímicos también aumentaron el afectaron el volumen de producción porque al no poder comprarlo se espera que la producción caiga un poco y también lo que comentaba recién Ciprés es por las proyecciones ahora por las proyecciones del niño lo contrario se espera que haya precipitaciones que no van a humedecer el suelo todo lo necesario para mantener la producción de cacao por el otro lado interesante apareció algo buscando información sobre esto de que Cargill está detrás también de esta subida que viene como acumulando muchos contratos y cacao en los últimos tiempos y que un poco la escasez también está ayudado por este movimiento de Cargill además de que es algo que viene dándose a lo largo del tiempo de que el inventario por el aumento de demanda y de consumo Cargill ha estado acaparando cacao exacto sí y de hecho yo fui a las conference call de Hershey y de Lind que son bueno dos productoras de chocolate que su materia prima son los granos de cacao y bueno la de Hershey comentan este tema de que están a precios bastante altos tanto el cacao como el azúcar hacen mención a los dos me parece interesante justo porque ayer alguien subió el gráfico siempre como este tema de que se puede ir un poco más allá ayer en Twitter alguien subió un gráfico con el precio de Hershey y decía ya bajó no sé cuánto oportunidad bueno hay que entender también porque bajó creo que no solo la suba de tasa sino que en este caso tiene suba de tasa y a la vez le está subiendo un poco el costo de producción que también dicen que un poco no le está subiendo bastante claro sí pero ellos dicen que no es solamente a ver el costo de producción no es solamente el cacao y el azúcar o sea que es un componente más que por más que suba en todo el costo va a ser una parte mínima o sea no es todo el costo de Hershey y el cacao y el azúcar dicen que están que sí que están a niveles nunca vistos pero que que tienen otros tipos de palancas para bajar el precio incluso hablan ahí en la conferencia le preguntan creo que era esta que le que le decían que si eventualmente no podrían reducir el tamaño de los paquetes de los chocolates y mantener el precio eso tiene un nombre en inglés ¿cuál es? shrinkflation shrinkflation básicamente es mismo producto es decir no cambias el precio lo que haces es lo haces más pequeño un 10% más pequeño un 15% donde metías 30 de lo que sea metes 25 entonces el shrinkflation es algo que lleva de hecho muchos años funcionando pero la verdad es que esto es una depresión ciprés o sea ni un KitKat se puede tomar uno ya no poder puedes pero tienes que tener dinero no tienes que pedir un crédito a este paso para pedir un KitKat no puedes no puedes está carísimo el crédito no te dan crédito que vida esta tienes que quedarte viendo los jerseys ahí en el estante bueno ustedes quizás al menos lo compran con un billete acá para ir a comprar algo así tienes que ir con 40 billetes más o menos ves siempre mira no puedo detener a José que piensa siempre puedes claro bueno venga sigamos la otra lo otro interesante en la conference del IND hacen mención a este tema de los precios del futuro de cacao en Nueva York han aumentado más del 30% impulsados por especuladores con posiciones muy largas que calculó que se refiere a Cargill y lo otro interesante que comentan que le preguntan en la conference mirá lo que es el tema de las empresas le preguntan cuánta cobertura tiene y dice que no quieren revelar cuánto compraron o sea claro porque no quieren brindarle a los demás su posición claro porque capaz que los especuladores son ellos también obviamente claro ojo que no es necesariamente lo que ya compraron que pueden tener acuerdos incluso claro de turno al precio y eso lo tienen acordado y yo creo que claro son ese tipo de coberturas las que ellos no quieren no quieren desvelar exacto sí 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 eso venga sigamos aceite de oliva bueno acá si ustedes van a saber más que yo seguramente el principal productor España segundo Italia y también bueno en España sequía que ha duplicado los costos dicen lo adjudican principalmente a enfermedades que una bacteria que surge más bien cuando hay una época de sequía esto bueno también llegó el precio para arriba en Italia lo mismo también y el jugo de naranja que bueno el productor de naranjas el principal del mundo Brasil segundo pero puedes ir un segundo atrás de la fe sí sí se viene el programa o no se viene el programa sí también por eso no lo quise ampliar está ahí se tiene que hacer el programa de aceite cuando tengamos momento con heredia tengo que tengo que robar alguna aceituna o creo que no creo que están las aceitunas robadas es una cuestión de agenda creo seguro porque a ver teníamos a alguien por ahí acuérdate que teníamos a alguien de ambiental si hay que robar aceitunas tú me lo dices el robot el robot roba aceitunas también está yo creo que es un momento de hacerlo así que vale para el podcast vendrá programa especial el aceite de oliva venga sigue vamos jugo de naranja a nivel de producción importante es Brasil bastante más lejos de Estados Unidos pero también hubo problemas en la producción en Estados Unidos con los huracanes heladas enfermedades que afectaron a naranjos en Florida y en Brasil también hubo un insecto que estuvo ahí molestando a los cítricos que hizo que también baje la producción así que nada un poco eso mostrar como como diferentes motivos no todo es la suba y baja de tasa sino que a veces la dinámica de oferta y demanda es mucho más potente que lo que trate de hacer la Reserva Federal y acá en estos cuatro commodities lo tenemos más que claro sí sin duda sin duda es que muchas veces el mundo financiero se mete se queda tanto con sus narrativas y sus rollos que se olvida de que al final hay un mundo real ahí fuera donde pasan cosas y que al final es lo que acaba marcando muchísimo los precios de obviamente de las commodities no quita que con la con la política de tasas puedas disminuir la actividad económica y eso haga que esos precios terminen bajando pero mis sensaciones de que es una es algo muy que a determinados precios puede tardar mucho tiempo en llegar esa política y al menos es lo que siento que veo yo con este tipo de commodities lo que veo también con otros y lo que vemos con el petróleo que es lo que venimos hablando y tú como qué te parece José y tú también Capi en los próximos meses os parece que los precios de los alimentos porque también había el arroz también había problemas con las exportaciones de arroz de la India de India sí creéis que eso nos va a seguir pegando o se van a moderar a partir de ahora eso porque es bastante la clave de todo esto si se mantienen en precios altos o subiendo va a ser muy difícil para la para la inflación bajar o moderarse ¿qué os parece? sinceramente no tengo ni idea lo que te puedo decir como reflexión es que a mí me da la sensación de que desde el COVID post-COVID es como que todo está roto ¿sabes? o sea como no hay sí para que digas esto va bien el petróleo mal el gas mal el azúcar mal el aceite mal entonces como en plan ¿sabes? o sea hay un punto tan deprimente que casi me da por empezar a ver cosas en YouTube ¿sabes lo que te digo? es darme la realidad y empezar a ver podcast incluso los nuestros ¿sabes? tienes que ver el programa esto es grave tienes que ver el programa de este domingo de Momentum tienes que ver lo que es con otro que es con el stream ya a ver qué te parece tienes que mirarte hombre vale vale yo te digo que estoy en un punto hasta de verlos y tú José ¿cómo lo ves? coño tú eres a ti que totalmente esto se va a poder lo que sigo haciendo como como inversor siempre tratar de mirar las particularidades del segmento y el mercado que uno trata de entender y seguir sea el que sea y tratar de entender las dinámicas propias viendo este tipo de cosas que acabamos de ver recién es donde uno termina pensando que por más que lo que quiera ser la Reserva Federal hay hechos que son mucho más potentes o sea y podemos nombrar diferentes sectores para bien o para mal o sea a ver hoy el sector inmobiliario en China es un desastre sí bueno también pero el sector del auto eléctrico está volando y es lo mismo entonces ahí es donde me parece que como inversor si la inversión que tenés depende tanto de si Powell hace un más 2 o un más 25 o menos 25 puntos básicos y tu cartera se está moviendo mucho después de esos movimientos a eso me haría ruido me quedo con segmentos con entender el sector con profundizar o sea no tengo ninguna inversión ligada al cacao capaz que si hubiera algún vehículo la tendría pero trataría de profundizar en entender ese segmento seguro que hay alguna empresa cotizada que produce cacao busqué y no hay no hay no hay ya buscado por favor no me jodas ahí ha movido la cámara no somos nada lo que hay sí son en bueno son las estas empresas de chocolate que usan el cacao como materia prima productores no entonces José en resumen de momento el jinete inflacional energía se ha presentado alimentos presente salarios presente y vivienda presente al menos en Estados Unidos que al final hay que cuenta porque si la Reserva Federal tiene los tipos altos la castaña es para todo el mundo yo creo que este es el comentario o sea si lo ha dicho es por algo no significa que vaya a pasar no significa que vaya a pasar mañana pero que la situación no está nada clara y que hay riesgo de ver tipos muy altos mucho tiempo pues claro Capi 5 y medio 5 y medio o 5.25 o 5 durante todo 2024 es muchísimo para lo que estamos acostumbrados sobre todo las empresas es una barbaridad es muchísimo sobre todo es muchísimo lo que ganaría JP Morgan yo calculo unos 40 45 mil millones de dólares con esos tipos quizás más fuera de bromas quizás más yo creo que 10 mil millones 10 mil millones al trimestre es que igual ya los está haciendo de hecho pero al absorbido al Silicon Valley sí eso es pasta el tema con Jamie Dimon para mí a nivel personal es que es claramente el mejor CEO que hay en banca hoy pero además es claramente el mejor CEO de su generación y yo diría que hay que abrir un debate si Jamie Dimon es el mejor CEO de banca de banca punto final yo abro el debate a mí me parece una leyenda y no es casualidad que se iba a ir de JP Morgan y vinieron todo el consejo todo el board de JP Morgan de rodillas a decirle no no si es que tampoco es un tema casi de dinero pero es como en plan Dios no te vayas que no no es que se nos hunda el barco pero pero hay un hay un JP Morgan con Jamie Dimon y hay un JP Morgan sin Jamie Dimon sabes entonces yo creo que van a cambiar de JP Morgan a JP Morgan sabes por Diamond o sea sinceramente lo digo a mí me parece y además tiene una cosa muy buena que a mí me gusta es que no se casa con nadie es decir no es el típico bien queda de voy a hacer los comentarios que le vienen bien a este partido que le vienen bien al otro partido y tal él dice lo que piensa y generalmente suele tener razón entonces a mí me parece una leyenda a ver sin duda los números de JP Morgan son los que son y son una maravilla sí ahí no ahí no se puede decir nada entonces sigamos venga prometimos en el vídeo empresas que se puedan beneficiar de un escenario de inflación en los alimentos y sin duda Archer Daniels Midlands es el mejor ejemplo esta es la número uno o la número dos trader más grande de Estados Unidos y seguramente del mundo comprando granos a agricultores y vendiéndolo a consumidores distribuidoras y demás ahí tenéis los almacenes gigantes por todo el país por todo Estados Unidos es una empresa dividendera histórica es un negocio de estos blindadísimos porque hablamos de eso de comprar todo el grado que se produce en Estados Unidos para luego distribuirlo es un negocio que tiene unos margenes pequeños y veremos y tiene margenes pequeños de por sí pero cuando hay inflación en los alimentos ellos consiguen aumentar un poco esos márgenes más o menos lo veréis ahora pues trabajan con un 2% de margen 3 y con una época inflacionaria como la que tuvimos en 2022 esos márgenes se van al 4 4 y pico por ciento pero el aparentamiento operativo es brutal porque hablamos de pasar de ingresar 60.000 millones a 100.000 ¿vale? del año 2021 o 2017 2018 que en años normales a 2022 pues les supone un aumento de beneficio muy muy grande ¿vale? cotiza por 40.000 millones el dividendo altamente es del 2% hay que sumarle un poco de recompras un 1% aproximadamente y el payout es de 22 ¿vale? no expongo el PER porque sería engañar y sería mentir el PER actual es como 11 aproximadamente pero es falso porque se debe a los beneficios extraordinarios del año anterior que igual en 2023 volverán a ser muy buenos pero al final más pronto más tarde volverá a su nivel de ingresos y beneficios normal que pues es en torno a la mitad de lo que puede haber hecho el año pasado ¿vale? entonces para que veáis un poco la empresa pues tiene diferentes partes la parte de servicios a la agricultura es la suya histórica y más importante pero además tiene una parte y por eso se beneficia mucho de todo este escenario que es la producción de biocombustibles producen también aceites y de todo ¿vale? pero producen también biocombustibles que lo he marcado aquí en realidad es esta sección pero bueno da lo mismo claro no es una sección muy muy grande del total de la empresa el segmento está aquí ¿vale? esto es la parte de biocombustibles y esto es el grueso del negocio servicios a la agricultura veis lo que pasa normalmente los servicios a la agricultura se mueven en torno a unas 2.000 millones de beneficio operativo pero con una subida del margen operativo a un 4% pues se les ha disparado hasta 4.400 millones de beneficio y con el petróleo con la parte de biocombustibles sucede algo similar en años donde el precio ha sido del petróleo ha sido bajo pues este segmento está generando menos de 1.000 millones y tanto en 2014 como precios decentes como el año pasado pues les sube hasta 1.400 o más ¿vale? entonces le beneficia doblemente aquí tenéis lo de los márgenes ellos normalmente están trabajando por esta zona de aquí de 2014 yo creo que es la que nos marca bien sus márgenes habituales y vemos como el beneficio neto se dobla con pasar pues del 3, 2 y medio 3 al 4 4 y poco ¿vale? esto siempre que haya inflación en los alimentos ellos van a sacar tajada y no hay muchos negocios donde se puedan ver tan tan claramente ¿vale? vale aquí también os puse los ingresos para que veáis o sea desde 2016 hasta 2020 se movían con unos 60.000 millones de ingresos 2021 y 2022 pasamos de 60.000 a casi 100.000 o más de 100.000 millones y al final el nivel de toneladas y demás tampoco es que haya aumentado mucho ni nada por el estilo simplemente es el aumento de los precios de los alimentos con los que tienes que comprar y los que ellos tienen que vender bien vale y aquí ya para terminar simplemente para que veáis esto es el Carbonated Act Solutions , esta parte de aquí Starches and Sweetness es la parte del biocombustible que en años con precios bajos está generando estos 750 millones y en años buenos se va 1300 solo la parte de biocombustibles ¿vale? están aquí dentro luego pues la parte de agricultura ya veis que pasamos de estos 2.000 incluso 1.000 y pocos millones hasta más de 4.000 cuando tenemos un año con inflación ¿vale? es una grandísima empresa la acción está bastante cara en estos momentos o sea no me plantearía ni mucho menos comparar ni tampoco hacemos pero está cara por el tema que está justamente esto que estamos comentando ¿no? justamente porque están ganando mucho más dinero y no tiene lo que vi es que no tiene mucha deuda ¿no? no, 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 no tiene un nivel está es una empresa muy... me imagino que aprovechará esta parte buena del ciclo también para desapalancarse en cierto modo es lo que debería hacer porque recompras no tiene mucho sentido que haga a estos precios lo único sería que se desapalancara a ver son empresas que está muy bien tener conocidas y seguirlas porque hay momentos en los que te brindan oportunidades de aprovecharte cuando ves venir un ciclo como el actual pasa que claro como este ciclo de subida de precios de los alimentos ya empezó en 2021 la empresa ya está muy cara ha bajado estos últimos meses y tal por la subida de ti supongo ha llegado la recesión no sé ha estado bajando pero a ver si os fijáis el payout es del 22% porque es lo que hemos dicho que es falso ese 22% porque no quieren subir mucho el dividendo porque son una empresa aristocrática del dividendo y demás y saben que dentro de 3 o 4 años si lo subes no lo bajas ese es el tema exactamente ellos están subiendo al nivel real y esto lo que nos dice es que realmente su beneficio es la mitad aproximadamente de lo que han sacado este año como inversor tienes que contar que ganan la mitad y que estos dos niveles por su medida buenos son se irán a reducir deuda y te quedan a la empresa menos apalancar pero la reacción está bastante cala ahora entonces vamos a seguir ahora entramos en la parte china que es cortita de hecho hay todo en un gráfico prácticamente pero me voy a decir que hay muchas cosas en esta en esta slide es un engaño es imposible imposible hacerla más cargada te felicito te crees no es solo una slide la slide llena de cosas por todos lados bueno es una slide para ver que China no está tan mal en esta primera de aquí tenemos que ha habido salida de capitales a nivel sobre todo financiero de China y de otros mercados divergentes menos el MEA que es el Middle East pero sin embargo a nivel de inversión real de la de Adrián Díaz Marro de empresas reales que compran activos y invierten se mantiene bien se mantiene a un buen nivel está bien lo que se ha reducido es la reinversión de beneficios pero la nueva entrada de dinero de inversión extranjera se mantiene a un buen nivel pero esto es inversión en la economía real digamos después las variaciones en el consumo y en la exportación de China pues como podéis ver son bastante cíclicas en subidas y bajadas en función del consumo americano entonces bueno aún está a un buen nivel y el consumo americano ahora está muy mal pero es de suponer que más pronto más tarde empezará a recuperarse no suele estar a niveles tan bajo demasiado tiempo a nivel de exportaciones es decir que es habitual ha sucedido otras veces de ver estas bajadas en las exportaciones chinas y bueno se debería recuperar a nivel de manufacturas y PMI y servicios los PMI aún están relativamente bien PMI manufactura está recuperándose el de servicios ha bajado pero sigue estando en positivo sigue estando bien el crecimiento a nivel de consumo eléctrico es sólido a pesar de que el PIB esté estancado por esto el crecimiento del PIB era de un 5 o sea que no sé exactamente qué significa este 0 pero el crecimiento del PIB chino está en torno al 5 y la electricidad pues también y la venta porque eso el 5% chino es anual esto es corte la mejor sí exacto ese es el tema que este mestral y respecto a el PIB anterior pues está estancado o bajado un poco pero el crecimiento del PIB sería al 5 y la electricidad pues está bastante sólida también y después lo que ha hecho José que a nivel de venta de vehículos pues también se está a nivel bastante decente no es ninguna catástrofe y bueno pues eso al final la economía china pues tiene sus problemas evidentemente está sobre todo fijaos que aquí aquí en uno de estos se evita hablar de la parte la inversión inmobiliaria es decir eso es lo que sí que eso sí que que se ha derrumbado por completo entonces esta noticia no es de China pero creo que la tiene que poner en la sección de China y es que el regulador americano ha demandado a Amazon en un caso histórico antimonópolis yo creo que tiene que ponerlo en la sección de China porque es una cosa regular cuando se da de China el riesgo regulatorio y de el ataque del gobierno a las grandes tecnológicas pero bueno aquí tenéis un ejemplo de que en Estados Unidos pues también se hace no es una cuestión solo de de chisín ah que por cierto vale ya os lo dice él si es un buen momento si os acordáis y lo habéis hecho para darnos un like o compartir es que se ha puesto muy contento el chavalín vale es conocido es seguidor de Momentum sabes yo creo yo creo que sí está en el club pero bueno escribe siempre en el canal de China vale vale ya creo que ya sé quién es creo que ya me acuerdo creo que sabes quién pues ahí está así que si si os gusta el contenido acordaos y dándoos un like y si queréis compartir el vídeo con vuestra abuela para que esté al día pues también si queréis dejar los mensajes también al final comentando cosas también sabéis que los contestamos vale entonces Europa está hoy está bastante de Volkswagen Volkswagen ha tenido una parada masiva está hoy hoy o ayer creo que fue hoy o ayer se le pararon todas las fábricas ¿sabéis por qué? ¿por qué? porque no han pagado al agarro ah vale ahora lo entiendo para actualizar toda la parte de IT tremendo plot twist o sea me ha parecido mira que te he visto hacer cosas mágicas siempre pero esto me ha parecido o sea arso ¿sabes? fíjate tremendo sí 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 hay que llamar a manas pero ¿sabes? vamos a comisión de Volkswagen yo le pego un teléfono a manas y desbloqueo todo vamos ahorrando vamos ahorrando vamos postergando proyectos después salta la liebre y nos quedan todas las plantas de Alemania para eso les ha pasado hoy por culpa de un tema de IT ¿tienes más noticias de Alemania? pero también hubo una noticia hubo una noticia de que eso ahí está exactamente esta me parece comentar y luego yo voy a comentar una cosa que me venga Volkswagen recorta en Alemania la producción de coches eléctricos por el desplome en la demanda europea entonces ahora aquí el capping nos va a hacer una reflexión básicamente el problema que hay es que los coches eléctricos europeos nadie los quiere ¿vale? la gente que se compra un eléctrico quiere un Tesla y la gente que se compra en Europa un eléctrico barato empieza ya a día de hoy a comprar coches chinos entonces tú lo que puedes saber es que en 2024 se van a vender más coches eléctricos chinos en Europa que en 2023 en 2025 se van a vender más que en 2024 en 2026 más que en 2025 la pregunta es ¿eso dónde deja a las automovilísticas europeas? pues sinceramente no para mí las deja hundidas que las Renault de turno por poner una de esas gamas medias francesas o lo que puede ser el problema que van a tener a los años vista cuando el peso de los eléctricos vaya creciendo no va a ser Tesla el problema que van a tener van a ser las marcas chinas entonces me hace gracia porque precisamente Elon puso un tweet al respecto de esto era la noticia y entonces él respondió abajo y ponía entre comillas The competition is coming ¿por qué? porque hace tres años o cuatro años el mensaje era no somos Alemania y en nuestra enorme superioridad moral de pensar que solo nosotros sabemos hacer coches no es que no hagamos eléctricos tan buenos como Tesla porque no podamos es que no queremos entonces hubo una narrativa que decía The competition is coming en plan no ahora queremos pero esto te habla de hace tres o cuatro años siempre dije que Tesla los problemas a un nivel de montaje los mejore ¿sabes? la parte de baja calidad en ciertas piezas esto y lo otro los montajes lo mejoren o que llegue un Volkswagen y te haga una fábrica gigante de baterías que no tiene que te haga un software como el de Tesla que este año es vista que te haga unos coches tan atractivos como los de Tesla que un ID3 es nada la nada más absoluta entonces cinco años después se ve quien tenía razón básicamente Elon as usual el tema es que además se habló de que iban a ponerle aranceles de que le van a poner aranceles a los coches chinos Wonderlion habló de eso en la semana Macron Macron en Francia Macron en Francia tiene una ley en marcha para para poner aranceles a los coches chinos debido a un estudio que harán ellos que se sacarán del culo sobre las emisiones de CO2 lo que decíamos las emisiones de CO2 valen para todo harán un estudio diciendo no es que los chinos como emiten mucho porque claro no es solamente la construcción sino también es el transporte una como contar el transporte hasta Europa para meter un arancel para tratar de que Renault sobreviva pero bueno les va a costar sangre suave lágrimas porque porque es que además a ver Elon acordaos que es una persona muy emprendedora muy inteligente y ha intentado hacerse con una mina para tener acceso a la materia prima de primera mano y después los chinos ya no es que solo tengan minas que las tienden de manera de tierra rara y litio sino que encima están ya trabajando con las baterías de silicio de sodio perdón entonces a ver es que no no hay competición posible yo tengo una pregunta no hay competición posible si tú le pones unos aranceles sin nada respecto a sus coches es ponérselos a China en el fondo mi pregunta es ¿cuántos Renault cuántos Peugeot se venden en China? porque van a hacer lo mismo de vuelta muchos muchos entonces claro ¿no le está en el fondo perjudicando a Renault y a Peugeot que por salvar no sé por decirte algo 200.000 coches de ventas en Francia arriesgen vender un millón en China? no pero es que es peor además porque las mayores lo que se veía además que hoy creo que hoy o está por empezar a venderse son las marcas de autos eléctricos que se van a vender en Europa son marcas europeas que los fabrican en China o sea que van a terminar poniéndole aranceles a marcas europeas que fabrican en China y de China lo llevan a Europa por ejemplo a BMW pero es que el tema es que el mercado que tengan los europeos en China lo van a perder o sea los chinos no son tontos o sea los chinos no van a comprar un Renault si pueden comprar un coche chino más barato y mejor van a responder de alguna manera si pero espera el tema no es ese cap el tema es que Macron Renault y demás ya renuncian al crecimiento y al tamaño de ingresos y beneficios que puedan sacar gracias a China el tema es salvar la vida o sea para lo que están peleando es para no morir extinguidos toda la industria automobilística occidental y ahora están en esa es que a veces da igual no es que les dé igual evidentemente que les jode perder todo ese mercado gigantesco les jode claro pero es que no pueden competir yo creo que ya están muertos y no lo saben personalmente no porque si no dejas de entrar coches que no son europeos pues al final los coches tendrás que comprar los coches europeos pero es que no la Renault de hoy en día la Peugeot de hoy en día no pueden sobrevivir como son hoy en día vendiendo coches a tu primo no sé no se me ocurre el nombre francés mismo nombre francés a ver creo que estás cerca François François fuera de París y la Peugeot de hoy en día porque te compran 206 ¿vale? será otra Peugeot mucho más pequeña y eso es algo que para mí van a ese camino ¿vale? entonces y no olvidéis una cosa los Teslas que se venden en Europa los Model 3 vienen de China ¿vale? así que ojo pues tacita que les va que les van a meter vale entonces para terminar me he leído el Outlook de estrategia este press release de total y me ha ajustado bastantes cosas van a invertir fuerte en petróleo y gas que está bien pero era lo esperable hasta que nos volvimos locos pero bueno vuelven a la inversión en petróleo y en gas pero lo más importante de cada a los accionistas de total es que esa inversión va a ir solo a regiones tier 1 ¿eh? ¿cómo? aquí las tenéis Papua Mozambique Brasil México Irak Uganda estos son los nuevos tier 1 a los cuales total va a invertir y veréis echaréis en falta alguien Suriname Namibia pone ahí también ¿eh? sí, sí o sea ¿para qué vas a invertir en Reino Unido cuando podés invertir en Suriname? piénsalo así no, perdón en Mozambique a donde tienen el proyecto en Mozambique es exactamente en la provincia de Mozambique donde hace 5 años hay un problema con la insurgencia con el yihadismo propio de Mozambique o sea la cosa está cambiando está mucho está muy apagado y el gobierno de Mozambique logró pacificar ¿sabes cuál es mi reflexión Ciprés? ¿cuál es tu reflexión? que les da menos miedo fíjate y esto es así les da menos miedo la insurgencia en Mozambique que Reyes y Shunna sí, no hombre sin duda además hacen bien hay que pensar ¿eh? hacen bien hacen bien son muchísimo más peligrosos la Von der Leyen y compañía que 4 insurgentes talibanes que al final te pones de acuerdo pagas unos euros y a tomar por saco exacto tremendo ¿eh? tremendo pero cierto así que bueno eso aquí no invierten en el mar del norte ni quistos que ya es que ya es vale total ahora un poco de situación de mercado ¿vale? quedamos bastante eso es ¿es mercado o es una cancha de fútbol? eso es la bolsa es la bolsa en la India esto es un día normal claro esto es el trading habitual en la India o sea que sois muy blandos joder vosotros como tenéis broker así de ratoncillo esto es la bolsa de verdad joder bueno total los hedge funds están con posiciones cortísimas en los bonos que hablamos la semana pasada que el Bank of International Settlements dijo que eso podía provocar un auténtico descalabro en los trades turistas africanos ¿vale? pero la cuestión es que cuando están tan cortos en bonos suele marcar el inicio de fases alcistas para los bonos ¿vale? entonces pues bueno aquí hay un debate muy fuerte muy muy fuerte porque al mismo tiempo que tenemos a los gestores de activos larguísimos en bonos pero mirad la subida que hay la exposición al número de contratos que tienen en mano largos los gestores al mismo tiempo tenemos que los hedge funds están cortísimos ¿vale? hay una lucha aquí hay una lucha muy fuerte yo creo que el tema es que van a plazos temporales distintos es decir los gestores de renta fija y demás pues le das un bono al 5% y mira 5 años vista 7 años vista está genial y el hedge fund está especulando a que en los próximos 2 o 3 meses por narrativa por miedo porque Hartman ha dicho no sé cuántos porque Daimon dice lo otro el bono pues va a desplomarse va a subir mucho su rentabilidad y entonces cerrarán sus posiciones creo que es un tema más de operativa entre unos y otros pero le llama mucho la atención que estén todos tan unos tan largos y otros tan cortos en el mismo activo bueno vamos a seguir después acordaos que no os sigue la narrativa se está acabando la parte más fea del año en bolsa queda unas dos semanas a partir de mitad de octubre esto se da la vuelta y entramos ya estamos ya bajo el cobijo del November Mooning ¿vale? o sea salvo que tengamos una guerra nuclear o un evento por el estilo a partir de mitad de octubre cuidado que la bolsa se da la vuelta al menos esto que hace todos los años ¿vale? que no os engañen con narrativas aquí es cuando acordaos aquí es cuando decían que Xi Jinping iba a nacionalizar toda China cuando llegamos aquí aquí es cuando decían eso vale entonces las small caps las small caps siempre estamos esperando que empiecen a mejorar su condenación con respecto a las grandes empresas pues no estamos cada vez peor cada vez más small están cada vez más small respecto a las large estamos las tiny las tiny caps las tiny caps cada vez peor a ver este gráfico mide el Russell 2000 frente al stand de Lampur ¿vale? entonces pues bueno pues nos da una referencia de que las small caps como podéis ver están muy mal en comparación con las large ¿vale? yo le pregunté a Alejandro Esteban cuando le hicimos entrevistas si esto él veía que iba a darse la vuelta algún día o si podía ser sistémico a partir de ahora la economía con la digitalización con los cambios que estamos teniendo con la aparición de Amazon y demás puede ser que tienda hacia mega macro corporaciones y las pequeñas empresas pues lo tengan mucho más complicado y el mercado pues como que las desprecian sumado también al efecto de ETF Alejandro estaba confiante en que esto no iba a ser así pero es preocupante o sea aquí veis el gráfico es un gráfico que me inspira nada positivo José y este es nuestro este es nuestro hábitat natural entonces es una putada porque a mí sinceramente comprar empresas grandes no me gusta no, pero eso es el boycap de Estados Unidos no tengo ninguna no, pero al final van todas juntas José es que las smallcap chinas están están no salen no salen no salen están las italianas las de UK por ejemplo UK es un mercado que para mí es paradigmático el mercado de UK está moribundo totalmente pero es esperable en un escenario de financiamiento más caro es esperable porque las empresas que no eran rentables con una tasa al 2 al 3 con una tasa al 5 les va a ir peor y va a haber limpieza lo que pasa es que a veces el problema que yo veo es que muchas veces no es que no sean rentables con esas tasas sino que les cambian las valoraciones de golpe lo que antes se valoraba por poner algo de valoraciones a un per 30 ahora se valora un per 15 y puede ser puede ser que se considere que en un escenario de tipos altos y de restricción crediticia las grandes empresas tengan más ventaja para sobrevivir y para sobrevivir a la situación frente a las pequeñas porque el castigo es muy exagerado bueno con los bancos pasó eso con los bancos con el Silicon pasó eso igual el mercado tiene esa idea de que las pequeñas empresas en el escenario actual van a pasar peor que las grandes simplemente y no vosotros pensáis que está totalmente equivocado en ese sentido no yo creo que no yo creo que no a mí pero a ver ahí otra vez estamos hablando generalizando y no en el caso porque también podés de repente encontrar una small cap que está cotizando a un buen pair con un buen dividendo y que no tiene deuda y que a lo sumo verá que se le cae un poco la demanda y después se recuperará pero a nivel general evidentemente hay algo ahí que el mercado ve que se le va a complicar por la recesión habrá empresas que tienen la deuda que se les va a encarecer entonces a nivel general me parece que el mercado espera eso a mí me parece razonable y en general los fosos defensivos de las small caps son más pequeños también y también sí a no ser que a no ser que haya algunas empresas que por determinadas cosas muy puntuales tengan buenos fosos defensivos van a sufrir pero en general las grandes lo tienen mejor entonces de momento la desconfianza está ahí el castigo está ahí y son ya muchos años o sea es que tuvieron el máximo en 2010 2013 también es verdad que después de la recesión en 2007 tuvieron una buena remontada frente a las grandes empresas que vimos en la gráfica anterior con el COVID claro cuando pasó el COVID el pánico mayor fue obviamente las pequeñas las pequeñas que también tienen las mandaron abajo pero luego el rebote hasta mediados de 2021 las small caps volaron pero volaron de una forma brutal el problema es que desde ahí ahí hubo un cambio donde el mercado dejó de fíjate que coincide el movimiento coincide plenamente con el movimiento de las tasas plenamente sí 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 total lo que estaba lo estaba pintando y no tenía la pantalla puesta aquí es la recuperación de las small caps después del 2007 y aquí la que comentaba el capi en 2020 pero fíjate que la subida es automáticamente a continuación de bajada de tasas cuando se le se le pone barato el financiamiento para lo que para el chico para lo que surge y aquí también y aquí estaban subiendo las tasas y aquí es cuando aquí es cuando Trump se quejaba de que las tasas estaban demasiado altas en Estados Unidos pues sí pues puede ser que sea tal cual lo que está comentando José que en gran parte por culpa de estas subidas de tasas se esté castigando muchísimo a las pequeñas empresas de momento la situación es esta estamos en mínimos de 2002 después dato importante para el optimismo en los años donde el SP500 cierra el mes de septiembre con subidas por encima del 10% ha dado muy buenos retornos a un año vista ¿vale? o sea en el último en el último trimestre perdón en el último trimestre lo ha hecho bastante bastante bien solamente hay tres casos en los que no subió a la hora de todo el cuarto es decir que lo más probable es terminar con un último trimestre con subidas en torno al 5% ojo que es una es una muy buena cifra ¿vale? una muy buena cifra tener en cuenta y ya en octubre ya hay mejoras pero bueno eso ya lo sabemos que octubre a partir de la mitad de octubre ya se suele dar la vuelta y para arriba ¿vale? venga entonces esto esta noticia me la ha pasado José y me ha llamado mucho la atención Costco estuvo vendiendo barritas de oro y volaron todas volaron en pocas horas todas las barritas eran barritas de una onza porque las vendían un poco más baratas del precio al que cotizaban ¿vale? en Costco se unen a hacer descuentos y dieron un descuento con la barrita de oro y voló el oro voló rapidísimamente y por eso también digo lo de los activos tangibles en Estados Unidos creo que hay mucho miedo a pérdida de valor del dólar la pérdida de poder adquisitivo y se están volcando mucho en activos tangibles y la vivienda es uno de ellos entonces por eso incluso con las fuertes subidas de tipos se está mostrando tan resistente a bajar el precio de la vivienda que ha bajado un poco durante el primer entonces bajó pero este año ya está subiendo otra vez entonces esta noticia quería extenderme un poco más pero como ya vi que no tenía tiempo simplemente comentarla debido a la entrada de los pagos de los estudiantes los pagos por educación de los estudiantes que tienen que empezar ya en octubre a duerlos todos los que tenían hay se considera se espera que empresas como Nike o Foodlooker sufran mucho los próximos meses porque eran unas de las grandes beneficiadas de que la gente joven tuviese un exceso de liquidez entonces la cotización de estas empresas ya ha sucedido un poco por este motivo pero puede ser que vaya más los próximos meses hay que tener en cuenta que me llamó la atención porque yo no la había relacionado sinceramente estudiantes pagar créditos con Nike va a venderme los zapatos entonces a mí me llamó la atención y os lo comento venga vale terminamos la actualidad antes de pasar pinta de colorea con un daimon que igual que te ha dado una de cal ahora te da una de arena o sea igual que antes te ha dado una noticia muy fea ahora te viene con una positiva esto fue del mismo día y es que considera Jamie que el optimismo con India está plenamente justificado dice sí es verdad que la relocalización de producción china fuera de China es una oportunidad además pero aún sin eso aunque no tuviesen el extra de que muchas empresas por miedo están sacando su producción de China aún sin eso el crecimiento y la oportunidad que hay en la India está ahí y está totalmente justificada yo sé esto le gusta mucho a José así que he querido comentarlo ¿dirías que hablamos del Jamie Diamond más rojo y blanco? pues sí porque se está ahí lo dejo ¿sabes? se está sí está está moreña esa no la sabes ¿a qué no José? no no en Madrid está el Real Madrid y el Atlético de Madrid entonces a los del Atlético de Madrid les llaman los indios ah mira y a los del Madrid los los vikingos ah mira así que ahí entendí ahora sí ahora sí cierra ahí lo dejo pinta y colorea mercados oscuros igual que la semana pasada teníamos buenas noticias esta cuidado uff que a ver no hemos entrado en una zona especialmente preocupante todavía hay que decirlo no nos volvamos locos simplemente estamos en la parte baja del rango que hemos mantido antes de todos estos meses donde la bolsa por cierto ha subido bastante ¿vale? pero cuidado porque la tendencia que está cogiendo esto pues claro si aquí se nos alarga una una subida de estas brutales que hace de vez en cuando para abajo pues ahí sí que se pondría feo pero de momento no es súper preocupante pero no estamos aquí comprando como locos que es lo que nos gustaría ver ¿vale? porque realmente llevamos un descuento bien importante con las bajadas de estos últimos días bueno hoy ha rebotado la bolsa también gracias a Dios vale el SP el SP se ha apoyado en la en la directividad altista veremos qué fuerza tiene esto yo espero que bueno comenté ya en la revistica este domingo yo espero esperaba un rebote pronto y me cuadra que sea por este nivel más o menos que vaya a encontrarse con la media de Dentex la media de 20 exponencial de Dentex Trader que utiliza tanto él y ahí pues puede que se dé la vuelta ya porque sabemos que la primera parte de octubre tiene que ser mala tiene que ser mala y punto entonces como tiene que ser mala pues yo cuento que que aunque rebote ahora que es normal este final de septiembre primeros días de octubre suele ser bueno pero luego hasta hasta mitad de octubre habrá complicaciones así que debería perder y al menos ir a buscar este soporte aquí digo yo y el petróleo el petróleo oye yo no contaba que esto fuese tan rápido ha ido muy rápido a buscar el 95 y tiene toda la pinta de intentar irse al 100 ¿vale? pero bueno aunque no fuera así lo que sí que yo cuento y es el escenario que mentalmente tengo para lo que queda del año es que se vuelva por aquí o sea me sorprendería mucho 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 que vamos a ver precios por debajo de 70 y pico ¿vale? de 77 o 75 me sorprendería mucho yo creo que lo que queda el año como mínimo estaremos por aquí y muy probablemente entre muy cerca de los 100 o incluso por encima de los 100 es lo que es lo que da lo que parece dar a entender este este gráfico bueno familia pues hasta aquí el programa hoy lo hemos hecho bien José además cerramos con máximo de espectadores ciento casi ciento hubo hubo muchos comentarios y varios muy interesantes y preguntas pues ponlos ponedlos y a ver poned lo que queráis oye si habéis llegado hasta aquí por favor acordaos del like una cosa que también os digo que estamos muy agradecidos y muy contentos que tenemos casi de cada 10 personas que nos ven una nos da like y demás así que muchas gracias que sois muy muy amables pero yo lo recuerdo porque a mí se me pasa yo muchas veces veo vídeos que me gustan y se acaba y lo quito y luego me da pena porque yo que soy del gremio debería acordarme de dar el puto like sí a veces pasa así que eso hasta las mejores familias ciprés hasta las mejores familias hasta las mejores familias galegas pasan esas cosas piénsalo así subirá el oro en 2024 macho a mí esas preguntas son difíciles pero es muy entretenido para mí obviamente acá no bajo ningún aspecto compromiso se va a mover inversamente a lo que pase con las tasas yo creo que apenas hagan un comentario de que se alcanzó el pico de suba de tasas o que la inflación quede claro que va a ceder un poco el oro va a subir de la misma manera que si el petróleo sigue subiendo y bueno hemos visto acá varios ítems que indicarían inflación si la inflación no cede el oro me parece que va a estar bastante interesante José lo que siempre parece muy interesante es que a pesar de estar con unos tipos de interés altísimos el oro está relativamente cerca de sus máximos históricos y está aguantando bastante bien si estos últimos días ha corregido pero está aguantando bien y seguro que tú dices que comparto si pasamos todo 2024 con tipos de interés entre el 5 y el 5,5% es muy probable que el oro aguante pero cuando empiecen a bajar hay una ballesta preparada para ver grandes subidas en el oro porque y el otro tema es que también hay que seguir el costo de producción de las mineras que no deja de ser también algo importante todos los costos de producción de las mineras de oro todos para arriba estuvieron con lo cual hombre el diésel mucho más alto y demás claro eso ahora en los últimos trimestres bajó en los últimos trimestres eso se calmó un poco pero igual quedaron todas con un costo por onza de producción bastante alto entonces efectivamente el precio de petróleo también está ahí apretando así que si yo en 2024 no lo tengo tan claro porque dependemos de la FED si se cumple este escenario donde representa que vamos a pasar todo 2024 con 5,5% de tipos de interés pues el oro no debería irle muy bien pero en cuanto empiecen las bajadas pues sí que debería remontar con fuerza y acá tenemos lo que vendría a ser el opuesto dice yo estoy pensando en comprar deuda pública de Estados Unidos de larga duración sí me parece súper lógico la verdad me parece una jugada muy inteligente de hecho había un comentario parecido no sé si lo viste por ahí que me pareció muy interesante respecto a ¿sabes cuál te digo? no de los tipos yo lo digo porque a ver ¿será? no no pero comenta ese busco yo el otro dice está preparada si Europa está preparada para mantener tipos al 5 durante un largo tiempo podrán bajar sin que Estados Unidos baje no no si bajan sin que baje Estados Unidos el euro se derrumba bueno nos vendría bien para las exportaciones pero sería un auténtico drama para la exportación ¿tú crees que cuando probablemente la media de deuda pública que tienen los países de Europa está en el 100% de su producto interior bruto con toda la renovación de letras de todo de bonos a más largo plazo pueden permitirse hacer un roll-up durante un año de cosas al 5 o 6% ¿tú sabes dónde se van los intereses? no no, no puede no puede bueno, a ver estamos de las mismas es que si el Banco Central Europeo compra toda la deuda que emitamos pues poder pueden pero ¿en qué nivel queda el euro? o sea ¿cuál es la imagen del euro que tendrán en el resto del mundo? no es la imagen que tengan es cuánto vale el euro o sea no es un tema de imagen ¿sabes? cuenta mucho ¿eh? cuenta o sea es importante si tú tienes una política pero el punto último es cuánto te dan por un euro pues cada vez menos bueno y el comentario que yo decía en este comentario de Juan Peiró decía ¿me deseáis proteger la cartera con algo de bono a largo plazo por si viene la recesión dura que según lo que él pone entre y si se implica bancos centrales bajan tipos y luego los bonos aparte suben a mí me parece bastante inteligente la verdad es decir no me parece una cosa para descaminar de cara a una parte de la cartera ¿no? es decir hay un punto donde si tú te coges una deuda con cierto plazo americana incluso europea piensa incluso por ejemplo una europea ¿vale? donde así no tienes el resto de moneda te coges una deuda al 5% y lo peor que puede pasar es que tengas el 5% al año hasta vencimiento como escenario malo ¿vale? y lo que puede pasar es que si tú aciertas en esa dirección respecto a que bajen muchos tipos luego claro el bono va a subir de precio por lo que la rentabilidad va a bajar y tú puedes vender ese bono a un puedes sacar digamos una tir una rentabilidad muy grande sobre todo asociado al tipo de riesgo yo por mi parte no yo siempre he invertido del todo 100% o más yo sí sí, sí la cartera es todo renta variable sí, sí, sí a ver yo es que creo que aparte de la cartera deberías tener una parte de tus ahorros en cosas que no sean bolsa ¿sabes? pero yo creo que uno tiene que poner acá estamos ya quizá debatiendo más que estrategia o personal yo creo que hay que poner en bolsa lo que te sobra bajo ningún aspecto tenés que necesitarlo y tenés que estar preparado para que suba para que baje y siempre claro pero hay una parte hay una parte de ahorros que no te sobra y que puedes decir ostras pues mira busco un bonazo me doy un 5% y estoy seguro si no es un dinero que yo cuente con tener que vender totalmente pero forma parte de la seguridad de mi familia ahí es otra historia sí puedo estar de acuerdo ahí yo lo que considero inversión 100% renta variable ¿alguna pregunta más chavales? a ver no sé si al final una hora y media pero también es por culpa de los seguidores que preguntan disculpa yo me lavo las manos y del capi también en culpa y del capi también yo me lavo las manos yo esto es algo que uso con mis amigos de siempre en plan tú ante la duda échale la culpa al capi no te preocupes a nadie lo va a extrañar a veces bueno si no hay es que me hago un lío siempre con el chat y nunca aquí está hombre alguna atención sobre Nagarro eso cuando vengan los chavales bueno y además está el canal de Nagarro en el Discord así que ahí están o está en la descripción del canal tenéis un enlace a nuestro Discord que hay más de 6.000 personas así que tenéis un canal específico de Nagarro y ahí podéis ver lo que queráis acá nos preguntan de quiebras creo que la semana pasada algo comentaste ¿no? si pero es de las de las quiebras en Estados Unidos sí están subiendo o de están subiendo mucho sí están subiendo bastante es que simplemente había muchas muchas empresas estábamos en récord de empresas zombie acordaos en 2020 cuando empezó Momentum los primeros vídeos de Momentum estábamos en récord histórico de empresas zombie esas empresas zombie han ido a refinanciar su deuda y se han dicho no y como no ha refinanciado la deuda pues quiebran porque son empresas que pierden dinero así que y está subiendo mucho en Estados Unidos hay fuertes subidas de bancarrotas empresariales y de también de impagos con la tarjeta de crédito pero esto también hay mucha subida de impago de un 3,5% de monosidad cuando normalmente estamos en el uno y pico dos no es ninguna locura pero es un 3,5% que ya no es un uno con dos así que también hay subida en ese sentido yo creo que con esto con esta pregunta de Javier podemos cerrar si lo he visto ostras me mola que hayas comentado esto Javier de la Torre porque lo quería comentar durante el programa y no pude ¿sabéis cuánto ha bajado el bono ese austriaco? 70 85% ha bajado el bono austriaco al 0 a 100 años va a haber que ir a finish a cobrarlo al final si Dios quiere si existe Austria dentro de 100 años si sigue existiendo Austria bueno pues con esto yo creo que podemos cerrar y ha sido hora y media intensa pongo a Frey porque me cae muy bien Frey nunca el Frey siempre al Frey hay que ponerle es sí a Alejandro confía en esta recuperación y esperamos que el padre de todos tenga razón por el bien de todos así que perfecto venga familia buenas noches muchas gracias a todos el like un abrazo compartir